El país de los miedos perdidos Lisandro estaba jugando en la plaza cuando se acercó un señor que llevaba de la correa un perro muy grande. El perro ladró fuerte. En vez de asustarse como siempre, Lisandro le acarició la cabeza y el perro le lamió la mano. Entonces Lisandro se dio cuenta de que estaba empezando a perder el miedo a los perros y así era. El miedo a los perros se escapó de su cuerpo y salió corriendo. Era de color a su lado. Lisandro corrió detrás. Todavía no se sentía preparado para perder del todo su miedo a los perros. De un salto, el miedo a los perros se metió en el hueco de un árbol y Lisandro saltó detrás. De golpe, se encontró en un mundo diferente y muy raro. ¿Qué es esto? ¿A dónde estamos? le preguntó a su miedo, que había dejado de correr y lo miraba sorprendido. Estamos en el país de los miedos perdidos. Aquí vienen a descansar todos los miedos que la gente va perdiendo y no deberían entrar chicos. ¿Para qué descansar? ¿Es muy cansador ser miedo? Claro que es cansador. Los miedos más comunes, como yo, tenemos mucho trabajo. Cuando un chico pierde su miedo a los perros, enseguida hay otro que lo empieza a tener. En esta casa, vivimos los miedos a los perros todos juntos cuando no estamos trabajando. Lisandro vio una hermosa casa protegida por una altísima reja. Mirando entre los barrotes, se veían muchos miedos parecidos al suyo jugando en el jardín. Había miedos grandes y miedos chicos. ¿Para qué esa reja tan alta? Es para que no entren perros. Y aquí vienen perros alguna vez, no deberían, pero a veces hay errores. Así como entraste tú, una vez entró un perro y nos asustamos muchísimo. ¿Y se llevan bien con los vecinos? Claro, dijo el miedo. Esta es la ciudad de los miedos más comunes, que somos todos amigos. Y lo llevó a Lisandro a conocer el barrio de los miedos al trueno. Son tantos que ocupan todo un barrio y descansan muy tranquilos, porque en el país de los miedos perdidos nunca hay tormentas. Ese día estaban de visita los miedos a prender el fuego, que no pueden cocinar y por eso siempre tienen que ir a comer a casa de otros miedos. Conocieron al miedo a que te come el mar, a los miedos a los fantasmas, que eran tantos que tenían un pueblo entero, todo para ellos. Y los miedos a que se te caiga un diente, que eran chiquitos, muy simpáticos y solo se animaban a ponerse en la boca comidas muy blanditas. Ese día había llegado un circo a la ciudad y todos pensaban ir a verlo, menos el miedo a los payasos y el miedo a los animales grandes. A Lisandro, el país de los miedos perdidos, le gustó mucho y quiso conocer otros lugares más lejanos. De un saldo gigante, su miedo amigo lo llevó a otra ciudad, donde todos los miedos eran viejísimos y caminaban apoyados en bastones. Estos son los miedos prehistóricos, le explicó. Ya no pueden volver a la tierra porque son miedos a cosas que ya no existen más. Hola, dijo un miedo muy viejito acercándose. Soy el miedo al mamut. ¿Me convidan un caramelo? Mejor no les des. A los miedos prehistóricos les gusta mucho el azúcar, porque en su época no había. Después te van a pedir todos, le dijo a Lisandro su miedo amigo. Y el miedo a los dinosaurios, preguntó Lisandro. No hay, porque cuando aparecieron las personas en el mundo, dinosaurios ya no había más, pero tenemos otros parecidos. Mucho gusto, dijo en ese momento el miedo a los dragones. Iba con su familia de miedos viejitos, los miedos a las serpientes gigantes y otros monstruos antiguos. De otro gran salto, fueron a parar a un lugar donde había miedos de todas las formas y colores que uno se pueda imaginar. ¿Y estos qué miedos son? Preguntó Lisandro. Ah, estos son los miedos que la pasan mejor. Son los miedos raros. No tienen que trabajar tanto como nosotros. Mira, ese es el miedo a caerse de la cama, y allí está el miedo a que se te derrumbe encima una montaña, y el miedo a las lombrices. En eso, un miedo muy chiquito que venía de la ciudad de los miedos más comunes, se acercó a saludar a Lisandro. El chico se puso todo colorado, y prefirió hacer como que no lo veía. Pobrecitos, nadie lo quiere saludar, dijo el miedo a los perros. Es que a los chicos que los perdieron les da mucha vergüenza haberlo tenido. Es el miedo a hacerse pija encima. Después, vieron una ciudad entera y muy grande, de casitas todas iguales, donde nunca se apagaba la luz. Allí vivían bastante amontonados todos los miedos a la oscuridad. Creo que ya es hora de volver a casa, dijo Lisandro. Mamá debe tener miedo de perderme en la plaza. ¿No te gustaría llevarte algún miedo de recuerdo? Preguntó el miedo a los perros. ¡No! ¿Quién quiere tener más miedos? Los miedos son muy útiles, dijo el miedo a los perros. Si las personas no tuvieran ningún miedo, se meterían en toda clase de películas. Para no ofender a su miedos amigo, Lisandro eligió un miedo chiquito y simpático, que antes no tenía. Y de un salto, salió otra vez al mundo de las personas, con su nuevo amigo, el miedo a cortarse pelando naranjas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!